¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos que Vegetas777 en un episodio directo de Planeta Vegetta! Y en el día de hoy continuamos donde dejamos el anterior episodio en el cual comenzamos a hacer nuestros baños de sangre por extraño que suene Yo sé que si alguien llega nuevo a la serie va a flipar en colores, pero sí, efectivamente tenemos nuestro castillo y tenemos una zona en la cual tenemos sangre coagulada La que estamos usando para, por cierto, hacer crafteos como el infusor de sangre que utilizaremos en el día de hoy al igual que los espíritus Pero antes de hablar de espíritus, hablemos de ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Caminito de Belén! ¡Olé, olé, olé! Decidme en los comentarios que os han traído los reyes magos en caso de que los celebréis Pero bueno, dicho esto, espero que las camisetas de Vegetta777, ya sabéis, link en la descripción Después de hacer el spam, vamos a continuar porque tengo un episodio preparado que flipas en colores Ya sabéis que hicimos el Blood Extractor, que viene siendo una jeringuilla que cuando matas enemigos la sangre se almacena ahí dentro Entonces, para este capítulo tengo en mente lo siguiente A ver, necesitamos lo que viene siendo esto de aquí Tanques oscuros, como se hacen con cristal tintado de cualquier tipo, o cristal normal creo yo Así que vamos a intentar craftearlo y posteriormente seguiremos con los avances Porque hoy tenemos que ir en busca de árboles, en busca de espíritus Ya os digo que la serie no para de mejorar Hacemos esto y sacamos unos cuantos Dos, dos, uno, no sé porque a veces se acumulan dos y otras veces no Y tres, bueno, esto por cierto lo puedes unir o por el contrario colocar tal que así ¿Qué digo de unir? Mira, esto y esto Imagínate, tiene una capacidad de 16.000 Si yo junto esto y esto, una de 32.000 Pero por estética, y aquí simplemente estética, pura y dura Lo que voy a hacer va a ser colocar lo siguiente Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí Ah, qué guapo Otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí Y así subiremos hasta la parte de nuestra habitación Tendremos sangre por ese lado Y por este lado frontal lo que quiero colocar son cubos de sangre A nivel decorativo, lo veis, y bajará desde la parte suena Está guapo, eh, admitirme que está guapo Y aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Un momento, el cubo de agua aquí mismo ¿Puedo pillar la sangre? No puedo coger sangre así ¡Oh! ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! Ah, puede ser que se necesite uno entero Para que justo Efectivamente, madre mía, cada día Aprendo más, subimos Esto es curiosidad pura y dura Porque imagínate tener nuestra habitación decorada ¡Wow, wow, 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 wow! Claro, aunque la sangre se coagulará seguramente Pero estaría guapo, eh Mira, 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 mira ¡Ah, sangre! ¡Perfecto! ¡Me gusta, me gusta! Y todavía no nos hemos metido con el mod del vampirismo Aunque en el anterior episodio nos mordieron Pero bueno, salió mal y morimos después Así que bueno, no nos transformamos Que es lo importante ¿Y por qué tengo otros dos huecos aquí? Bueno, os explico Estos dos huecos son para lo siguiente Me gustaría, por un lado, craftear este purificador ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues si tenemos previamente un cofre Cofre, vamos a poner aquí Cofre de sangre No sé exactamente Este de aquí Si crafteamos este cofre de sangre Podremos meter las armas y repararlas ¿Qué sucede? Que cuando metes las armas en el cofre de sangre Esas armas acaban teniendo maldición de rotura ¿Qué quiere decir? Que se te pueden partir las armas con más facilidad ¿Cómo quitamos esa maldición? Me alegra que me lo preguntes Pero vamos, ya te lo he dicho sin decírtelo Y es con el caldero de sangre Cuidado que igual te explota la cabeza Pero tampoco es para tanto Y para ello precisamos de esto ¿Os acordáis del Dark Power Gem? Que era una gema que conseguimos tirando la negra directamente En la zona de sangre Pues ahora, gracias a este horno Podemos colocarlo aquí Y si yo meto aquí el poquito de sangre Fijaos Nos va a costar menos Que si lo hacemos de la otra forma Entonces, allá va la sangre Aquí, por cierto, podremos almacenar más sangre Pero de momento es lo que hay Y tenemos la Dark Power Gem Y con esta Dark Power Diréis, ¿Vegeta has hecho los deberes? ¡Los he hecho! ¡Los he hecho! Estoy preparando esta temporada Mejor que ninguna, ¿eh? Está siendo la mejor temporada Yo creo por eso Porque es que estoy Estoy a tope Y fijaos Que esto lo necesitaremos para más adelante Que se hace con la madera especial Que vamos a intentar utilizar hoy Pero primero Vamos ahí al lío Y para hacernos el cofre Solo con madera normal Entonces Voy a por madera normal ¡Ay! De verdad ¡Qué serie! ¡Qué temporada esta! Lo estoy disfrutando como un niño También hicimos las pociones Acordaos Que las seguimos teniendo aquí Perfecto y perfecto Y por aquí pillamos Un poquito de maderita Que yo creo que con esto ya El crafteo Ahí va, perdón No lo hacemos Tenemos el cofre de sangre Que también se precisa de sangre Vale Os voy a explicar Necesito los árboles Para conseguir sangre Porque los árboles gotean sangre ¿Qué sucede? Que podemos hacer unas granjas De sangre Sí, estoy loquísimo Lo sé Esto lo coloco aquí Plicky Volveremos a poner si queréis Estos tubos Sí, a nivel estético Los podría llegar a subir Hasta ahí Aunque realmente este es el único Que sube Le tengo que dar una vuelta A esto, ¿vale? Todavía no estoy ahí 100% seguro Y ahora nos faltaría El caldero Para hacer el caldero Pues el mismo proceso Básicamente Esto aquí Venga, hacemos el caldero Y aquí os enseño ahora Cuando consigamos un poco más de sangre Cómo funciona el tema de la reparación De esta forma Ya podremos tranquilamente Tener todo lo que queremos Y para irnos Al lugar que yo os digo A ver, un momentito Necesitamos Si no me equivoco Un bloque de gema oscura Aquí me pillas, ¿eh? Pero yo diría que sí Ostras, ¿y esta espada? Vale, esta espada Se necesita también La madera Que se consigue De los árboles de sangre Así que Para que sepáis Que los árboles de sangre Son fundamentales Pues un segundito Que para el caldero Precisamos Es por Efectivamente El bloque oscuro Que se hace así Muy bien, chicos Hacemos bloque oscuro Pliki, pliki A ver Pliki, pliki, pliki Bloque oscuro Perfecto Lo tengo Y con este bloque oscuro Ah, también podemos hacer tanques Que imagino que tendrán más Eficiencia Eh... Tenemos que hacer antes Otra de estas estrellas Que fijaos que ya Estamos al límite Justo La coloco Lo colocamos Para hacer el caldero Se necesita esto Cuat Ostras Vale No os preocupéis Necesitamos un poco más De sangre coagulada ¿Cómo se consigue? Mechero en mano Hermano Pliki ¿Cómo? Ah, perdón Pliki 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 Plaka Perfecto Ahora sí que sí Venimos aquí Uy, macho No hemos salido el castillo Todo con crafteitos, eh Esto pocas veces suele pasar Esto a este lado Porque ahora salimos a explorar No os preocupéis Que vuestro Vegetta Tiene los episodios Más que preparados Y ahora Colocamos esto así Y esto así Y antes de irnos de casa Fijaos ya Esta maravilla Bueno, la zona colocadita Ahí en un futuro Irá un super horno De sangre Pero bueno Vamos a ir por partes Esto me falta cubrirlo Y otro de los comentarios Que estuve leyendo Fue el siguiente Oye Vegetta Tú que eres tan guapo Ir al listo Muchas gracias Eh, ¿te importaría Darles libertad A los aldeanos Para que se muevan Por el castillo Para que le dé un toque De autenticidad Y sí lo haré Cuando tenga todo eso sellado ¿Vale? Es decir Cuando ya tenga Ah, que por cierto He puesto una valla aquí Para que no se puedan meter A la zona del portal Entonces sí Les daré libre albedrío Pero de momento Están esclavizados ahí dentro Eh, cuando tenga todo Todo tapado Para evitar que puedan salir Del castillo Para que me entendáis Dicho esto No dejan de ser NPCs Eh, voy a hacer La siguiente fase Que es gracias A los polvos Que conseguimos Vamos ahora A hacernos El anillo De los espíritus Cuidado que ahora Empezamos a tratar Con espíritus Entonces para ello Se precisa De esto Que habéis visto Pliki 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 placa Y hacemos esto Y tendríamos El anillo De la venganza Y sí Clic derecho Atentos Uuuu 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 Diréis Ostras Que subidón No Vegetta Sí Nos da Vale Nos da Todo lo que estáis viendo Prisa minera Velocidad Supersalto ¿Qué pasa? Porque esto Parece una chetada Sí Lo es Ahora bien Si lo usamos mucho Empiezan ¿Qué ha sido eso? ¿Qué leches? Bien hecho Bien hecho Empiezan A aparecer Espíritus ¿De acuerdo? Empiezan a aparecer Espíritus Y vienen a por nosotros Voy a sellar esto Que no me fío un pelo Entonces nos vamos Del castillo Qué bonito Ah mira ahí en lo alto Qué bonito nuestro castillo Como dato Me gusta siempre Recalcar Lo bonito Que es nuestro castillo Diré ¿Dónde va Vegetta Por la noche? Pues justamente Por la noche Es lo que más me interesa Ahora ¿Por qué? Porque cada enemigo Que matemos Sangre Que no llevamos E imagino Que igual Depende también De la fuerza Del enemigo Puede ser Perfecto Y fijaos Podemos ver Los espíritus Es decir Si nosotros Llevamos ahora El anillo Podemos visualizar Los espíritus Que más adelante Lo que haremos Será estos espíritus Tira para allá Estos espíritus Intentaremos Atraparlos Pero todo A su debido tiempo Este es un mod Bastante complejo Y diréis ¿Hacia dónde vas Vegetta? Bueno Pues Zona desértica Lo más desértico Pues por aquí O por aquí Así que igual Me de una zona u otra Esto Es zona desértica Donde podremos encontrar Seguramente La hierba Que necesitamos Para transformar Nuestro querido ¿Cómo se dice esto? Nuestro querido Árbol Igual me estoy equivocando Pero yo diría Que los arbustos esos Los podemos encontrar Por allí Y por la noche Pues aprovechamos Para luchar Como auténticas bestias pardas Esto se ha llenado Muy poquito Amigo Muy poquito Venga Vámonos Pero bueno Decidme un poquito ¿Qué tal? ¿Qué tal la serie? ¿Os gusta? Yo lo paso como un niño La verdad que Es que Queda tan espectacular Y mira que el castillo Sigo diciendo que tenemos que hacer un directo Para ya empezar a decorar Que si la parte exterior Que si Cositas ¿No? Dejarlo bien Porque ahora mismo Soy consciente de que no es lo más precioso del mundo Pero ahí está Míralo Ya empieza a parecer imponente Incluso desde lejos Mira que enemigos Vienen aquí Bueno Pues nada Venga, venga Si esto es sangre Esto Prefiero los árboles de sangre También te digo Porque evitamos estas movi... Bueno Pero vamos a ver cuánto ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado Adiós Adiós Paco La historia de mi vida La historia de mi vida Me cago en la leche bendita Es increíble lo que sigo pillando Tío Si es que No porque pille Sino porque aparecen 250.000 enemigos 250.000 enemigos Que viene salido del castillo Ya tengo que decirlo Vale ¡Son aldeanos normales! No, estos son vampiros ¿Son vampiros? Son vampiros Están llorando sangre Claro, es que Pensad una cosa Nos estamos metiendo ahora Podría haber usado el anillo Que también lo he crafteado precisamente Para ir más deprisa Al punto donde yo quería Pero cuando eres tonto Y no lo sabes Mira, mira, mira Mira en qué sitio me he llegado a meter Vámonos, chicos Vámonos Usamos el anillo, eh ¿Dónde está el anillo? Of the venganze ¿Me estás diciendo en serio, colega? Espérate, espérate Es que estoy Que me quedo pillado, colega Vamos a ver He perdido el anillo Del espíritu de la venganza Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Desaparece el anillo? Igual se me ha metido aquí Efectivamente Menos mal Menos mal Qué susto Me he llevado Me cago en las noches Me cago en las noches Literalmente Es que me cago Me cago Six Flay derecho Ahora estoy mamadísimo ¿De acuerdo? Vamos Si hubiese tenido El salto 3 Me podía haber salido De aquel lugar Es que no estoy acostumbrado A un anillo Super chetado Ese golpe Que me acabo de llevar Es de un espíritu Y diréis Vegetta ¿Hay forma de que Visualices dichos espíritus? Sí Hay una forma Pero para ello Necesito Craftearme Una ¿Cómo se llama esto? Unas gafas Espirituales Claro Por lógica Si es que todo tiene Todo tiene su lógica Esto es la leche Porque ahora salto 3 Y avanzo 1 Está bien Está bien Avanzo con el A la delta este Bien Ahora sí chicos Hemos pasado A la siguiente fase Muchas veces Tienes que pillar Para aprender ¿Sabes? Yo aprendo Pillando Así soy Dices Wow Este hombre es súper inteligente Gracias Lo soy La verdad Es necesario Pero es que tú ves Como pillo En un momento No es que seas Más menos bueno Es que se te juntan 8 enemigos Uno de ellos Te quita 3 corazones 4 de un golpe Pues Y con armadura de diamante Pues apaga y vámonos Vámonos Es que mira Claro Y este cerdo Solo aparecía en las cuevas Y ahora aparece aquí Pues vete tú a saber por qué Vámonos Estoy yendo bien Porque no sé Ni siquiera si estoy yendo bien Por cierto Estaría muy bien Mejorar Nuestro ala delta Aunque más aún Intentar encontrar Un totem de esos Y empezar a A mejorar Nuestros corazones Pensad que podemos Subir los corazones De forma Relativamente sencilla Siempre y cuando Encontremos eso Mira mira Los espíritus Estos espíritus Yo os digo Que cuando los metamos En caja Será la leche Pero ahora Vamos a enfocarnos Lo importante ahora Vale Es intentar Encontrar Un espíritu Eso si un espíritu Que me ha golpeado Vamos a O eso que me estoy Volviendo loco Vamos a intentar Encontrar Lo que viene siendo La zona desértica Los arbustos Secos Los matorrales Secos Que habitualmente Se encuentran En los desiertos Vale Pero como no hay desiertos También en las zonas De biomas De ese estilo Aparecen Si no Me equivoco Vuelvo a decir Igual estoy Equivocadísimo Y la cagamos ahora Pero Todo sea por intentarlo Pensad que volver a casa Es un momento Con el medallón este Allí en lo alto Estuvimos antaño ¿Os acordáis? Vale Con esos cofres Creo que estuvimos Acordaos también De esta zona Que puede ser interesante La voy a marcar Como clima Ah no Ya está marcada No, no Ya está marcada Vamos a poner aquí Un marcador Clima Porque esto Lo vamos a necesitar De aquí en poco tiempo Venga Venga usted Señorita No, 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 no Ya viene aquí Provocando Pues ya la mato yo Ya está Perfecto Y usted también Todo lo que veamos Chicos Ahora mismo Nos viene bien Para conseguir sangre Pensemos solo En la sangre Espíritus Eso no Eso no es un espíritu Vale Subimos Deprisa Vaya por Dios Uopale Y este cofre Efectivamente Estuvimos Por si las moscas Vaya a ser que Nos piramos Directitos a nuestro Allí está Los espíritus Vale Un segundito Ya no hace falta esto Así somos Ahora Estamos tratando Con espíritus Y aquí tengo otro barco Madre mía Se me acumulan Los barcos Podríamos volver en barco ¿Os acordáis cuando usábamos barcos Para explorar todo esto? Ay Y aún así tendremos Nuestra futura tripulación Vale Todo esto Aquí hay que caer arbustos Mira esto es Estos son los arbustos Si no me equivoco Tengo esto Esto es Eh Arbusto muerto Para vegeta Ahora sí que sí Observen Miren y vean Brotes de árboles no muertos Voy a plantar Árboles no muertos Alrededor del castillo Quiero sangre Mucha sangre Quiero sangre Mira ahí veo más Mucha sangre Estoy loquísimo Vale Perfecto Arbusto no muerto Arbusto no muerto Nah Pequeños avances de veje ¿Qué es esto? Perfecto Me viene de lujo Listo Más 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 Esto es como un generador De sangre Ahora mismo también Pensad que cada uno Que mato de estos Sangre que va para el pozo Para nuestra jeringuilla Sangrienta ¿Y esto qué es? ¿Esto es del solar craft? Nah Es un flower Pero es bonita eh Tenía como partículitas Caballero Perfecto Muchas gracias Eh pillo sangre Si 3000 de sangre Está bien Está bien Vamos consiguiendo Sangrecilla Eh ¿Está grabándose con sonido? Si Perfecto Tío Como me fastidia Pillar de forma Muy absurda eh Me molesta bastante Esto antes he visto Como partículitas Eh si mira 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 Partículitas Me lo llevo Es precioso Vamos 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 acumulando Tontería Hombre caballero ¿Cómo va eso? Vale lo dejamos aquí Acordaos Por si en un futuro lo necesitamos Es que hay cosas Que son más para late Es decir para más adelante Que ahora mismo Hay más por aquí Seguramente me están diciendo los comentarios Te saltaste una Había una a la derecha Vegetta Había una a la derecha Vegetta Había una a la derecha Te la has saltado Como no hay 200.000 Allí hay otra vegeta Y ahí hay otra vegeta Te la has saltado Te la has dado a esa vegeta Por favor ¿Qué? De verdad hijo No se puede ser tanto tú Vegetta 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 de verdad Me desuscribo Ya no te quiero Vegetta Tú antes molabas Tú antes pillabas Casi todo Menos los diamantes Vale me llevo esto Y esto Perfecto Se nos va a llegar Bueno otro de los comentarios Por cierto más votados El otro día Fue el siguiente Y es que Vegetta por favor No hagas lo del mod create Debajo del castillo Intenta conservar tus FPS Y que usase Un motor del creativo Para hacer el ascensor Y cosas de estas De momento lo voy a hacer Debajo de casa Lo puedo desactivar Y una vez tengamos Todo el mecanismo debajo Por si necesitamos hacer Cualquier tipo de cosa Estar ahí al lado Lo que hacemos Si os parece bien Es lo hago debajo de casa Lo dejo desactivado Y una vez alcancemos El nivel de Que hago el ascensor y todo Pues Ahí si os parece bien Pues os digo Oye chicos Ya hemos hecho todo Tenemos el ascensor funcional En forma de supervivencia Si queréis Ahora saco uno del creativo Si vemos que nos ha bajado mucho Los FPS Si no nos ha bajado Lo mantenemos O sea Vamos a hacerlo Y en base a la bajada de FPS Ya valoramos No adelantemos acontecimientos ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? Vamos a hacerlo de forma legal Y si vemos que Que luego hay problemas Pues ahí ya buscamos solución No No hagamos No creemos un problema Antes de que suceda ¿De acuerdo? Vale Yo con esto ya creo que tengo Suficientes árboles Vámonos Suficientes árboles Ah pues si Si es del solar craft Al final Shift play derecho Uuuu A toda leche Uuuu 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 Dios que bonito el castillo Perfecto Volvemos A nuestra zona De sangre Eso ¿Ese golpe? Un espíritu Un espíritu Ahora mismo Estamos con los espíritus Por todos lados Poder y rompibilidad Lo guardamos Perfecto Muy bien Me gusta lo que tengo Ahora mismo Eh Cosas hacer Cosas hacer Tenemos Los brotes estos Arbustos muertos Que estos arbustos muertos Si yo los meto aquí En teoría Salen los árboles Y ahora vais a entender Por qué esta altura Porque aquí quería colocar yo Un árbol De sangre De sangre Lo tenemos Brote No muerto Cae De los árboles No muertos Imaginaos tener un árbol aquí Bonito de estos Puede ser la leche Y de hecho Vamos a intentar buscar Un poco el medio De la sala No mira El medio de la sala Puede ser este Sin que moleste demasiado Ahí estaría muy bien Si veo que en un futuro No me convence Pues lo cambio Ya ves tú Qué problema Vale Necesito Necesito Tierra Césped O algo para blanda Esto Hierba Hierba Ni he hecho apuesta Vale Genial Venimos aquí Ya sabéis Tenemos toques de seda Y lo colocamos Y ahora Colocamos el brote Perfecto Y ahora ¿Creéis que con polvo de hueso Normal valdría? O se necesita el especial Vamos a ver si esto ahora crece Y chicos Otro brote Porque sé que hay polvo de hueso Vale Os digo Hay polvo de hueso de este mod Tendremos que esperar Ok Hecho esto Metemos la sangre aquí Un poquito solo Y aquí Creo que A ver si puedo hacerlo así Efectivamente Lo puedo hacer así Bueno Perfecto Hecho esto Imaginaos Que yo tengo Este Esta espada Que se me está rompiendo La meto aquí Y fijaos Se repara Se repara La espada Hemos tenido suerte Todavía no nos ha salido Ninguna maldición Bien Bien Mis amores Ahora si Estamos yendo Por el camino adecuado Vamos Hacer más árboles De estos Diecinueve totales No voy a tener tanta sangre No de hecho Es que no tengo sangre Mira de hecho No avanza esto Allá por dios Pues necesitamos más sangre Voy a quitar esto Del punto de muerte Me pone un poquito nervioso La verdad Eliminamos Perfecto Más árboles Más árboles Y esos árboles de sangre Soltarán Lo que no sé Si podremos poner calderos Debajo Y acumula la sangre Ahí me pillas Es decir Ahí no tengo muy claro O tal vez Si puedo poner algún tanque Si nos llena el tanque Claro Aquí tengo que ver bien El funcionamiento De De los calderos de sangre Esto igual lo acabo poniendo aquí Fíjate Para que sea un poco más céntrico En la sala Pero bueno Total Hay que ver el tipo de árbol O pongo dos, tres árboles Y se pierde la referencia De lo que está En el centro No Vale Vamos a hacer lo siguiente Necesito sangre ¿Cómo podemos conseguir sangre? Vale, ya no sé Vacas Vacas, vacas Dubidú Si no las quieres Ahí a tú Necesito Trigo Tengo algo Esto lo subo ahí Trigo, trigo, trigo Trigo no me tría Sí Vale Perfecto Suficiente Nos vamos Mis amores Nos vamos Tendría que poner una salida Por allí De algún modo Es que todavía no podemos subir Hasta el cielo Pero podremos Más adelante También te digo una cosa A veces La estupidez Hombre Ah bueno Espérate Señorita Venga usted aquí Señorita Como vuela No, no Es que Uy va chaval La de zombies Que acabo de escuchar Ahí abajo No huyas No huyas ¿Cómo huyen? Es espectacular Sí, sí Huye Húyeme de esta Es espectacular Como empiezan a huir tú Increíble Anillo de poder Vámonos El anillo De los espíritus Este es la leche Te lo digo Lo de ir así A toda leche Es increíble Y prisa minera Encima Que es que No nos hemos puesto a picar Pero necesito por cierto Más polvos Que tal vez Los consigamos ahora ¿Cuánto me queda el episodio? Madre mía Si todavía Bueno Media hora ha pasado Pero todavía tengo tiempo ¿Sabes? Madre mía Todavía me da tiempo Ok No pasa nada El ajo Todavía no soy vampiro Así que eso Mira, mira Mira, mira las vacas Vale Subimos por aquí Ah Espíritu Espíritu Maldición Vale Subimos a este lado ¿Os acordáis que salieron las vacas? Volvemos a tener vacas Tengo que ir poco a poco Espíritu A ver Necesito Necesito Para mis vaquitas Lo mejor Vaya No os escapeis de nuevo Para mis vaquitas Lo mejor Mira los espíritus No paran de golpearme Pero bueno La verdad que te golpean Pero no es para tanto Lo acepto Lo acepto Me adapto Seguimos Uf Creo que está yendo a más O me lo parece Creo que cuanto más tiempo Lo llevas activado Más son los ataques Espirituales Jumito Buena Estos son guerreros De esto lo necesito yo De eso necesitamos Para nuestro castillo Vale Necesito Necesito Vamos a irnos a una cueva Porque ahí vamos a matar Dos pájaros de un tiro Se viene Aquí es cuando pillo Vamos un momento A una cueva Cueva casa Y vamos a intentar Pillar Con el polvo Con el polvo Vamos a intentar Pillar Lo que viene siendo Sangre Y la mena Que estamos buscando Me golpean Tenemos prisa minera Tenemos de todo Ahora mismo Perfecto Experiencia Aquí ahora solo podemos Conseguir cosas Hombre Y acordaos que Ah Tenemos visión nocturna Con esto No Invisibilidad Ahí me siguen Perfecto Que movimiento Tenemos ya Por las cuevas Me llaman Movimiento voy Perfecto Oye No estoy pillando Los sujetos O Efectivamente Ya decía yo Deprisita Que aquí no podemos Perder tiempo Fuera esto Necesito más polvos De esos Acordaos Ajolotes Zona de ajolotes Esta es zona de ajolotes Tengo cubos Si tengo cubos Tengo cubos Cubotes Para la zona de ajolotes Habrá alguno Dime que si hombre Dame esa alegría Juego Y esto Vale 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 bien Son venenosas Eh no mato a ese O que pasa aquí Que está pasando Tío Cuanto me queda De veneno Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Es un poco falso Que si me mata Un Come Come Cuanto me queda De veneno Madre mía La avaricia La avaricia La avaricia No La avaricia No Uff Uff Que quien Ah Los espíritus Vale Hemos comido Deprisa Quitamos todo esto Lo metemos aquí Tengo que ser veloz ahora Con el inventario Vale Oh mama Luego ya veremos Que es cada cosa De momento Me lo llevo todo Y no pensamos Me gusta Me gusta Me gusta Y esto No es lo que queríamos hacer Cuidado Aviso a navegantes Pero ha surgido Y ante las cosas Que surgen No seré yo Quien las niegue Vale Ajolotes Volvemos Porque necesito ajolotes Para mi Mi increíble laguna Oh Un enderman También lo necesito Oh Una Una Ay señor Quien Quien me está atacando No tío De estos no Espérate No me acordaba yo De estos Pero Será posible Bien 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 Oh El enderman Lo necesito Cago en la leche El espíritu Bien Bien Enderpearl Uh Perfecto Perfecto Mis amores Eh Que es esto Fosil Amonite Los espíritus Me llevo un fósil Para que No me pregunte Ya lo usaremos En un futuro El vegeta de ahora Le da un poco igual Los fósiles Lo que no quiere Es acabar Fosilizado Listo Hemos comido Tú En serio No va a haber Por aquí Mira Mira La jeringuilla La estamos llenando Con la tontería Me llevo esto Estoy buscando Ajolotes No Ajolotes No También ajolotes Estoy buscando Los polvos estos Un montón De ajolotes Aquí Un ajolote Negro Que los matas Bobo Que me matas A mi Pero bueno No Espíritus Mira 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 Que colección De ajolotes Mira Que colección De ajolotes Espera Espera Suelto Este agua Tengo agua De esta No os preocupéis Otro ajolote Aquí Uy Que bonito Perfecto Creo que tengo Más cubos de agua No os preocupéis Que no conda el pánico Hazte con todos Si Seremos mejor Por al fin Por al fin Tatitoti Pokémon Ajolotes Perfecto Si señor Madre Si es que A nada que vamos A buscar una cosa Es que encuentras otra Si yo me hago Si yo me hago Cinco episodios De ajolotes Es que no los Mato Ya te lo digo yo Vale Es que no los Es que no los Encuentro Perdón No los mato Yo ya estoy Disculpadme Fua Meterme por ahí Creo que hay que saber Cuando volver Y este es Este es el momento De De vuelve A casa vuelve Por navidad Vegetta Que hoy es noche buena Y mañana navidad Vuelve A casa vuelve No te la juegues Ya sabes Vegetta Que por aquí Esto es morir Tito Un amarillo Tareto No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Vegetta Huye Huye Escapa Huye como un valiente Muere otro día Como la película de Cuidadito De 007 Castillo Ya está Los espíritu No paran de golpearme Ok Hacemos así Pero lo bueno Que traemos un huevo De sangre Para hacer Más árboles de sangre Habrá crecido ya este Lo comprobaremos Enseguida También creo que el polvo De hueso Lo puedo hacer de sangre Es que no sé exactamente Para qué servía Ese polvo de hueso Subimos Me acuerdo Me acuerdo Que estaba el polvo De hueso De sangre Pero no Me acuerdo para qué Honestamente Vale Venimos Esto no ha crecido Esto Voy a probar Voy a A probar Todo sea probar ¿Dónde tengo yo aquí huesos? Aquí 82 La mitad valdrá Sacamos esto Y atentos Porque el polvo de hueso Si lo meto aquí Blood potast Info Doble Yorbolemia Eficiencia El doble de eficiencia ¿No? Así Una traducción fácil Que te haya Esto crece No crece Esto así No crece Espérate Metemos la sangre Y voy a comprobar Si la puedo meter aquí Hombre Si Perfecto Se mete toda Y yo Si aquí le doy Si Clic derecho O clic Ah Mira Mira Lo veis Lo veis Y baja ¿Qué os parece? Esto no No funciona así Ah Porque necesitamos La promesa De la tenacidad Todavía no es posible No lo tenemos Esto como tal No crece aquí ¿No? Puede ser que es porque Está cubierto Espera 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 Plan B Plan B Vamos a dejar esto aquí Y tengo yo Alguno más Si Y vamos a salir Al exterior Para ver si puedo dejar Esto plantado Que lo veáis Y a otra cosa Mariposa Y a mañana Nos vemos con más Salimos Todavía no he quitado Lo de que caiga la lava Me pone muy nervioso Y vamos a ver Si aquí fuera Podemos hacer Uno de estos árboles Y si no Buscaré cuál es el fallo Pero Yo diría que sí Imaginaos esto También cubierto Con árboles de sangre Quedaría Muy espectacular ¡Olé! Y esto Gotea sangre Supuestamente ¡Ay, ay, ay, ay! Y esta sangre Que cae aquí La puedo recoger ¿Lo veis? Claro Si hacemos No sé Tengo que buscar A ver si hay una forma De hacer una especie De sistema Si alguien lo sabe Que me lo ponga En los comentarios En el cual caiga la sangre Y yo la pueda recoger Porque no sé Si pongo tal vez Un caldero debajo Si el caldero se llena Ahí me pillas 28 Claro, puede ser Que la altura del árbol Que estamos intentando poner allí No se pueda Pero bueno Y a su vez también Como dato Ya que estamos Aprovechamos ya ¿Cuándo? Madre mía Así que son 40 minutos ya Si es que los hago muy largos Y si es que luego igual Eso se hace demasiado largo Y por eso me fastidia Subimos Y voy a intentar Llevarme esto A ver Perfecto Para el próximo día ya Que lo tengamos Voy a ver si caen brotes Porque igual de uno Sacamos varios Y ya para Digámonos Pero vamos Que con los 20 y pico Que tengo Más los que pueda sacar Es una locura Vale Perfecto Esto fuera Pillamos esto 44 Bueno Está bien Sin necesidad de hacer mucho Hacemos bastante Entonces Con esta madera Fijaos Ya podemos hacer Esta Y con esta madera Ahora si Tenemos Bueno de hecho Esto que guapo Mesa de pociones Es del vampirismo Tenemos que ver De que va A ver Pero esto no me interesa Oh Una cama Marrón Para mascotas Sí podría ser Oh Y esto Un reloj Me gusta mucho Aunque no es un reloj No sé qué es A ver Cosa del infusor Cago en la leche Ah Lo podemos imbuir Para hacer esto Para hacer esto Que es el cofre De sangre Colosal Vale Pero esto Se puede hacer palos Con esto Aquí lo importante Esto se puede hacer palos Esto y esto Y esto Son palos normales No, no, no Necesito los palos morados Ya veré Cómo se consiguen ¿Sabéis qué palos os digo? Espérate Vamos a poner aquí Lo siguiente Arroba Evilcraft Estos palos Ah, vale Con dos de estas Y una dark gem Conseguimos el dark stick Y fijaos Para el próximo día El pico De la venganza Fortuna 5 Y maldición de venganza 3 Que se la podríamos quitar Gracias al caldero Que previamente Hemos crafteado ¿Se me ha venido aquí Algún brote? No Digo, yo tengo esto activado Por si se me venía algún brote Pero no parece Que caigan brotes del árbol Bueno, pues chicos Por aquí me despido Espero que os haya gustado Este episodio Castillo Sacaré luego la miniatura Imagino que Una vaca o lo que sea Espiritual Y nos vemos el próximo día Con más Pedazo de serie Cualquier consejo Se agradece Y muchas gracias Por acompañarme Un día más Un fuerte abrazo Y nos vemos mañana Con más Directito Y ya sabéis Si queréis las camisetas Suaderas de Vegetta Están ahí Disponibles Oye, que no me ha llegado Para Rey y Vegetta Pero me apetece comprarmelas Están disponibles Para todos vosotros ¿Por qué? Porque con todo mi cariño Están ahí Dicho esto Me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Os quiero mucho Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!